Bueno, vamos a hablar de otro tema también que ha hecho noticia, pero esto es de ahora, no es del pasado, es del presente. ¿Por qué? Porque la nave Orión, parte de la misión Artemisa, se acercó, tuvo un hito muy importante, estuvo a poquito más de 100 kilómetros de la Luna, ¿no? Parte importante de esta primera misión. Y lo interesante además es que ahora lleva tecnología de punta, lleva cámaras de muy buena resolución y ha grabado, ya sabemos, ha grabado los lugares donde estuvieron los astrónomos de la misión Apolo, de la diferente misión Apolo que estuvieron visitando la Luna entre el 69 y el año 72. O sea, van a demostrar que esto no fue ni invento, ni nada de eso. Al fin, al fin van a demostrar que no era una conspiración. Que la banderita debería estar, que las huellas podrían estar. A ver de que decían que era una película de Stanley Kubrick. Sí, pues están. O todo un invento, ¿no? Para ganar la guerra a Rusia que llegaba. Pero bueno, vamos a matar ese mito porque a las 6 de la tarde, hora chilena, la NASA va a mostrar las primeras imágenes de alta resolución de los lugares donde estuvieron los astronautas. Esta tarde. Exactamente. Y recuerden además que ahora, con esta misión, en los próximos años, van a ir astronautas mujeres. Sí. Cosa que no había pasado. Exactamente. Por eso se llama misión Artemisa, la hermana de Apolo, la deida Grecia. Griega, digo. Bien, ¿por qué es tan importante lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hizo esta nave? Escuchemos a una tremenda astrónoma. Bueno, en estos momentos, la nave Orion del Artemis I está viajando a 1.600 kilómetros por hora. Tuvo su aproximamiento más cercano a la Luna, que son alrededor de 100 kilómetros de altura. Y está testeando, por una parte, las 24 cámaras que van a bordo, tomando imágenes de la superficie lunar, ¿no es cierto? Recorriendo estos lugares donde hayan habido misiones pasadas en la Luna. Y por otra parte, también hizo la quema de combustible necesaria para que orbite la Luna y que pueda regresar nuevamente a la Tierra. Tremenda misión, muy emocionante, porque resuelve dos deudas históricas. Mujeres en la Luna y afroamericanos también en la Luna, aparte de lo que se propone hacer la NASA, que vuelve a la Luna con una estación permanente. Atención con eso.